Atención la República Dominicana Dejen los comentarios en esta plataforma Suscríbanse y comparten este video Seguimos trayendo más contenido Hoy domingo mi gente Hoy domingo 10 de diciembre Dejen los comentarios en esta plataforma Sigan disfrutando del gran torneo Balonmano Gimani 2023 Un torneo dedicado al profesor Alexander Novas El torneo se está realizando En el multiuso de Gimani El único multiuso de Gimani A partir de las 5 pueden ir Y disfrutar de su gran torneo Navideño Balonmano Dejen los comentarios en esta plataforma Atención la República Dominicana Quiero que pongan atención Quiero que pongan atención mi gente Con lo que le voy a leer Dejen los comentarios Mira Una doctora identificada como Herlin Martínez Le salvó la vida a un hombre Que había sufrido un accidente en Moca Gracias que utilizó en él Las maniobras de reanimación cardiopulmonar Mi gente La policía nacional patrullaba Las calles del municipio De la provincia de España Cuando encontró el cuerpo de un hombre El cual había sufrido de un infarto La presencia de los agentes policiales Y del cuerpo tirado en el suelo La doctora que se encontraba En ese momento En su vehículo Mi gente Se desmontó de su vehículo En la referida provincia Y procedió a dar RCP Gracias a sus conocimientos La joven doctora logró mantener con vida Al hombre Tenemos que felicitar A esta gran doctora Les voy a enseñar el video al final Hasta Que los agentes Del 911 Estabilizaron Y posteriormente Se lo llevaron A la clínica Atención a la República Dominicana Atención al mundo Sigan disfrutando Del gran torneo navideño Balonmanos y Maní 2023 Un torneo Dedicado Al profesor Alexander Novas Ahorita dicen que me están pagando publicidad Pero no es así Mi gente A partir de las 5 de la tarde Puede ir Al multiuso de Maní El único multiuso Y disfruta De este gran torneo navideño Balonmanos Maní 2023 Le voy a enseñar El video Para que vean Ahí está Observen bien Mi gente Tenemos que felicitar A esta doctora Un video viral Hoy en la República Dominicana 10 de diciembre Eso pasó anoche Sigan viendo Mi gente Video como este Que tenemos que compartir Video como este Tenemos que compartir Mi gente Y hacerlo viral Wow Felicidades Doctora Madre mía Ella está Como que su padre Que está tirado Ahí en el piso Que dice la República Dominicana Que dice el mundo Observen el resultado Al final Observen el resultado Mi gente Ahí se para ella Todavía Vieron mi gente Vieron el resultado Tenemos que felicitar A esa doctora Un video viral Hoy en la República Dominicana Según Información Esta doctora Aspira a ser regidora En su provincia Apóyela Mi gente Apóyela Voy a poner la foto Aquí en la miniatura Para que vean Quien es ella Este video Está muy viral Hoy en la República Dominicana 10 de diciembre Eso Eso pasó anoche Mi gente Dejen los comentarios En esta plataforma Sigan disfrutando Del gran torneo navideño Balonmano Jimani 2023 Un torneo dedicado Al profesor Alexander Novas A partir de las 5 de la tarde Puede ir Al multiuso De Jimani El único Mi gente Dejen los comentarios Que dicen ustedes De esta gran doctora Dejen los comentarios Ya tu sabes Que lo que hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video